Hola gente, ¿cómo están? Buen día Son las 11 menos cuarto El día lunes Hoy la verdad me desperté a las 10 y media Más o menos Estaba tan lindo para dormir Hoy hoy estaba tan lindo para dormir Anoche se volvió toda la noche Dejé subiendo el video O sea, edité hasta tarde Nunca puedo terminar temprano de editar Pero bueno, ya está Hoy tengo terapia, tengo clase de astrología Me tengo que poner algo de color verde Porque vamos a ver al signo Virgo Bueno, así que les voy a mostrar cómo me preparo Ahora después a las 12 Tengo que entregar unas cositas que vendí Y después me voy a preparar para la clase Estamos acá con la abuela, me hizo unos mates Le sacamos el cuero a la gente O sea, cosas que siempre hacemos todos los días Te mostré el video de Amelie en el autito Ay Dios, mi princesa preciosa Mi vida Ella estaba tan contenta de estar en el autito No la podíamos bajar El padre ayer se lo quería llevar a Luján Amelie llama la atención porque es una bebé muy sorriente Entonces le sorría a todo el mundo Saluda a todo el mundo Y ya llama la atención y la gente la saluda Como eso si fuera una reina Imagínense con el auto Si iba Luján con el auto Para entrar a la iglesia con el auto No daba Luján es todo empedrado Va más para, no sé, una plaza, un shopping El auto Lo del padre ya le había cargado la camioneta Le gusta más a él que a la nena claramente A mí también me encanta Estoy fascinada con ese auto Bueno, voy a terminar este mate Me voy a llevar las cositas que tengo que llevar Después vengo Me preparo para la Virgo clase Este es un arreglate conmigo para ir a terapia Pero no, o sea, después de terapia Tengo clase de astrología Mi psicólogo va a dar clases de astrología Así que bueno Acá estamos Voy a poner unos brillitos verdes Acá abajo Pero Tengo estos que son muy grandes Miren mi cajita En la peor, una seguidora Tengo estos verdes Pero siento que son muy grandes Y los que tengo chiquititos Acá, ven Tengo uno más chiquito Pero tengo uno solo Entonces bueno No sé Voy a ver cómo quedan estos más grandecitos Como les dije Me tengo que poner algo verde Entonces voy a poner los brillitos Y un topsito Que tengo verde Entonces Me planché el pelo Yo seguí de De hacer las cosas Que tenía que hacer De vender Me olvidé La cosa que Grabar ahí Donde lo entregué Lo entregué a la estación De colectivos Me junté con la persona Que defendí las cosas Y es como Que pasa mucha gente Y me da miedo Sacar el celular La cámara Lo que sea Voy a ir súper rápido Y ahora Me estoy maquillando Me voy a maquillar Ya me preparé la cara Todo Así que me voy a poner Un poquito de corrector Ahora voy a maquillar Me voy a almorzar Y yo después Me voy a tomar Remis Porque tengo terapia A las 3 de la tarde Y en las 4 tengo clase O sea Me quiero hacer delineado Pero a la vez no Primero porque Tengo miedo De no llegar Y se lo voy a comer Y segundo porque Llego a solar en terapia Y se me va toda la mierda Entonces creo que me voy a poner Solo máscara de pestañas Un poquito de corrector Este corrector Me preguntan siempre Es el Fit Me De Maybelline Otro que me gusta O sea Es económico Y es buenísimo Es livianito Pero cubre un montón Otro que me gusta mucho Es el Age Rewind De Maybelline Que también es muy bueno Creo que soy la única persona Que se produce tanto Para ir a la psicóloga Pero me gusta Como que me tomo mi tiempo O bueno A mí me gusta maquillarme Entonces Aparte está copado Eso que cada clase Tengamos que llevar Un color distinto Porque bueno Para un signo de fuego Vieron que la vez pasada Me puse algo rojo Porque hablamos de Leo Que es un signo de fuego Esta vez es un signo de tierra Creo que la próxima Toca aire No sé que viene después de Virgo ¿Qué viene después de Virgo? ¿Qué, hombre? ¿Octubre? Libra Aire Ahí vamos Miren Le robé este anillo a mi abuela Hoy estábamos tomando mate Y le dije Qué lindo anillo ese Y se lo robé Me queda espectacular Ya no estoy pa' que de mí te enamores Sin visa Ni pasaporte Mandé tu falso amor De vacaciones Profilando las cejas Estos profiladores te salvan la vida Pero bueno Más de una vez me mandé cagada Porque lo hago rápido Y me saco media ceja Entonces hay que tener cuidado con eso Acá me pongo casi en la masa En la cara Es más para tapar Pelo planchado Y un poquito De corrector En las rojeces Que me molestan Y yo soy otra persona Otra persona no Soy decente Me voy a hidratar los labios Me voy a hidratar bien Tengo los labios Con el viento Un poquito de rubor Como siempre Para tener un poco de color En la cara Si mi psicóloga me deja Voy a grabar un poquito La clase Va, ella me dice Grabá un poquito la clase Y no me grabé a mí Porque no le gusta salir Pasa que me da un poquito De vergüenza, viste Pero bueno, como que ya Ahora nos conocemos más Y voy a ver si puedo grabar Un poquitito la clase Si le voy a preguntar Ay, no me voy a ponerlos todavía Porque voy a comer ahora Primero voy a poner los brisitos Ay, me encanta esta caja Ya lo dije Pero es muy hermosa No le voy a poner pegamento De pestañas Porque igual Estos traen pegamento Y como no quiero Que tampoco duren tanto O sea, no necesito Que duren tanto No le voy a poner Sí, son grandecitos Pero igual quedan lindos Miren como miras hoy A través de la cortina Me voy a poner máscara de pestañas Ya me arqué las pestañas Con arqueador Con pestañas limpias Por favor Porque si no Se pueden sacar Todas las pestañas Esta máscara es la Paradise Lo digo siempre Pero bueno Por las dudas Gente nueva Paradise de L'Oreal Hace años Hace años que uso La misma máscara de pestañas Porque me da miedo Probar otra Miren la diferencia De un ojo a otro Bueno, así quedó Mi maquillaje Ahora cuando termine de comer Pongo un poquito de gloss Y ya está Me cambio Y listo Bueno, voy a almorzar Unas milanesitas Al horno de calabaza Con un poquito de arroz Amo las milanesas de calabaza Ah, con agüita Y después ya me voy a cambiar Y todas esas cosas Para pedir el lugar Y irme Bueno, ya estoy Me puse este top verde Que es tipo remerita Y la campera Voy a poner labial Voy a poner el gloss Que me compré nuevo Es el tono Porque me lo preguntaron Un montón Tono Acá 003 Moon Todo brillo Así que no tiene color Me sigo la caja De maquillaje Recién Pero bueno La vamos a abrir mañana Porque hoy no tengo tiempo O sea, ahora no tengo tiempo Y quiero hacer Un buen video Abriendo todo Me sigo ahí No la puedo mostrar Porque se ve Tengo zapatillas por todos Ahí está Es enorme Así que mañana Lo vamos a abrir Para que ese sea El título del video Ya estoy acá Lista Me voy yendo Porque ya voy a pedir el Uber Y me voy Acá estaba cantando En el Uber Pero bueno No le puedo poner La música Porque copyright Así que bueno Les canto yo acá ¿Por dónde iba? Y hablándote Claro No te voy a mentir Y me da lo mismo Lo que puedas sentir Ah Bueno, estoy en el salón Miren, hoy vamos a ver Virgo Como les dije hoy Es precioso Se ve toda la naturaleza Ahí arriba Es muy lindo Bueno, ahora voy a tener terapia Pero después vamos a tener la clase Bueno, llegué de terapia La pasé muy muy lindo La clase también Muy hermosa Hoy hablamos de Virgo Y mucha gente me respondió Porque yo siempre subo historias Mucha gente me respondió De que le diga datos de Virgo Y que Lex es de Virgo O que odian a Virgo O que aman a Virgo O que están conociendo a alguien Y es de Virgo Y es como Yo estudio astrología No estudio horóscopo O sea Bueno, horóscopo De hecho No se estudia A veces imágenes Y todo eso Aprendí Estudiando astrología Aprendí Que las personas no son el signo O sea Los signos son energía Yo aprendí de Virgo No aprendí de las personas de Virgo Obviamente Nos ponemos a cuestionar De personas que conocemos de Virgo Y todo eso Pero las personas No somos un signo solar Yo soy acuario Y no me siento muy identificada Con acuario A veces me siento más identificada Con, no sé Con Leo Que es mi apuesto complementario O con otros signos De mi carta natal Con otras energías De mi carta natal Y posiciones Y planetas Es mucho más amplio Que solo signos No todas las personas de Virgo Van a ser iguales Y si una persona de Virgo Nos rompió el corazón No es porque sea de Virgo Es porque Esa persona rompió el corazón Y ya ¡Foto de mierda! Ese es de Virgo Bueno Estamos acá Estoy tomando unos mates Con la abuela Como les dije Hoy ya me llegó Todo el maquillaje Que me tenía que llegar De una marca Que me mandó Un montón De maquillaje Así que mañana El video se va a tratar De eso Porque como ya lo tengo Ya lo organicé Todo para el video De mañana No lo mostré hoy Porque quería organizarlo bien Es una marca Que me contactó Y me gustó mucho Entonces Lo voy a hacer mañana Todo bien detallado Explicándoles bien Aparte hoy ya tenía Todo planeado Y como mañana Van lluvia No tengo mucho que hacer Entonces mejor preparo eso Para mañana Y entretenemos con eso En el día de lluvia Digamos Así que bueno Voy a comer algo Voy a tomar unos matecitos Y ya después Me voy a lavar la carita Y ya voy a ir Terminando el día Estuve Acomodando todo lo del video Que se publicó Hace un rato Y acá estoy pasando Tengo un cuadernillo Astrología Grande Pero que tenía De mis otras clases Y bueno Después tengo este Que es chiquitito Que es súper lindo Lo compré en toda moda Y ahora estoy pasando Como lo más relevante Para tenerlo a mano Y llevarme a las clases Presenciales No estuve haciendo eso Estuve acomodando Lo del video Miren mi cartuchera También muy Astro todo Ahora voy a cenar Y ya dejo el video Por acá Mañana se viene un videazo Abriendo todo el maquillaje Así que estoy muy contenta Por probar todo Y acomodar todo Así que bueno Gracias por mirar este video Recuerden que me ayudan un montón Suscribiéndose a mi canal Que recuerden que Youtube me descuenta Suscriptores siempre Así que me ayudan un montón Con eso Y comentando este video Con lo que quieran Un emoji Una palabra Todo me ayuda un montón Así que bueno Les mando un beso Muy 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 grande Y nos vemos Mañana en otro video ¡Suscríbete!